La gobernadora Claudia Palovich anunció la posibilidad de que el próximo martes visitara a Sonora el presidente Enrique Peña Nieto, quien entregará a los sonorenses la modernización del tramo Ciudad Obregón-Abojoa de la carretera federal 15. La gobernadora de Sonora indicó que existe la posibilidad de la visita del presidente, quien se prevé que encabece el evento en Ciudad Obregón la tarde del próximo 3 de noviembre. Recuerdo que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el compromiso con los sonorenses de modernizar la carretera federal 15 Estación Donogales y que, además del tramo ya concluido Estación Donogales, se trabaja en varios frentes para avanzar en ello.